Buenas tardes a todos mis amigos de Facebook para muchos que no me conocen mi nombre es Mario Salto papá de Marito Agustín Salto del niño asesinado en Quimilí el 31 de mayo del 2016 para mí no es fácil hacer este vídeo estoy en el lugar donde ha quedado su bicicleta su caña de pescar un tarrito estoy en el lugar donde se le ha secuestrado a Marito de aquí se la secuestraron para torturarlo para violarlo las veces que quisieron para descuartizarlo a Marito le cortaron sus genitales sus piernas su cabeza y le tiraron un basural el 2 de junio fue encontrado en horas tempranas de la mañana y quiero dejarle una invitación a toda la gente para el 2 de junio a las 16 horas donde vamos a tener la presencia de la hermana Marta Peloni que viene de corriente una mujer luchadora que estuvo en el caso Catamarca en el caso María Soledad Morales también ha participado en algunas marchas en Santiago capital en el caso de Leila y Patricia también vamos a tener la presencia de un periodista gaucho de Buenos Aires Jorge Burati ảmigatario, ahorita está en el caso de Leila y Pablo Manuel en el caso de Leila y en el caso de Leila de Ab teoría, abrancina la presencia de un periodista que te escuchas en esta parte de la presencia de Incusión de Asociación. Gracias.